Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia Que siempre vuelve hacia el principio cada vez Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura Y solo nos salva el amor, el milagro Aunque algún pedazo nos queda en la duda Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura Linda, de cabellos de oro De dientes de perla Labios de rubí Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eso y más Muchas cosas que compartimos como un secreto Para andar Entregándonos sin temor es lo que tenemos Eso y más Dulce amor que llegaste a mi congelo Y cantar bajo la lluvia un bolero para ti Un bolero para ti Para contarte las cosas, los versos que ahora en mí se desbordan Un bolero para ti Bailando bajo la lluvia en la playa sin tiempo Ni censura Un bolero para ti Que te cuente Un bolero para ti Que te diga Un bolero para ti Lo que siento Un bolero para ti Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú El otoño vi llegar Al mar oí cantar Y no estabas tú De aquella flor Surgieron tantas cosas Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia Y el olvido Le fui poniendo Un poquito de amor La fui abrigando en el alma Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos a la noche Se nos encontró la luna Divina tú Con tu mirada envuelta en magia Que da paz Como la luna que te sigue Mientras vas Llena de flores que perfumen Tu andar Divina tú que apareciste Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales Tu cintura De ser silencio